¡Ello! No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para tú No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para tú Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Te digo mamita porque eres rica Así que sí, si esto es apetadita Yo como las otras que pienso en figuras Come y come pareciendo una bola Miente que tú, te me hiciste la moto Tu pantalón es corto, tu vino y falta A todos los hombres a mí le encantan Pero soy el único que te levanta ¡Eso! No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para No lo trates no, no me trates de engañar ¡Eso! Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Te digo mamita porque eres rica Yo como las otras que pienso en figuras Come y come pareciendo una bola Miente que tú, te me hiciste la moto Tu pantalón es corto, tu vino y falta A todos los hombres a mí le encantan Pero soy el único que te levanta Y la soltera, la soltera, solterita la mano pa' arriba 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 Reggaetón del bueno Todos en la pista bailando Hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es calcionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Y eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es calcionera, es calcionera Pásame la botella Quiero beber, no me de ella Pásame la botella Quiero beber, no me de ella Todo lo que le brindé De ti mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro uno casi me preguntó por qué, por qué Ella se ve con otro hombre Ahora de pa' acá solito me quedé Borracho tirado con ganas de bebé Y le dije al cantinero otra vez Pásame la botella Quiero beber, no me de ella Pásame la botella Quiero beber, no me de ella Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es calcionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Eso no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es traicionera, es traicionera Pásame la botella Quiero beber, no me de ella Pásame la botella Quiero beber, no me de ella Pásame, pásame, pásame la botella Quiero beber, no me de ella Quiero beber, no me de ella Pásame, pásame, pásame la botella Quiero beber, no me de ella Quiero beber, no me de ella Ya se cansaron Para que sigan bailando y gozando No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una Disfrute el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no mira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de partidos los días Síguelo 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 Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo empatía En la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo empatía En la discoteca ¿Y cómo andamos en la pista? ¡Juanito Morales! ¡Todo el mundo en la discoteca! ¡Venga! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Chabelo! No me importa lo que de mí se diga Vivo de su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, eso del momento Que el tiempo se acaba, mi pata no mira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de partidos los días ¡Síguelo! ¡Síguelo! Peppa y agua pa' la ceja ¡Todo el mundo en patrilla en la discoteca! Peppa y agua pa' la ceja ¡Todo el mundo en patrilla en la discoteca! ¡Ahora todo el mundo con el celular arriba, venga! ¡Todo el mundo saque su celular arriba! ¡Venga dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso sí! ¡Y ese es talento de pueblo! ¡Papi, papi! No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no mira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de patito los días Chabelo, síguelo Síguelo Beba y agua pa' la seca Tu el muro es pa' tía, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Tu el muro es pa' tía, en la discoteca Y todo el mundo haciendo un desmadre en la pista Eso, eso Y que llueva la chela Que llueva la chela Beba y agua pa' la seca, tu el muro es pa' tía, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, tu el muro es pa' tía, en la discoteca Y nosotros también tenemos un chabelo Pero no el original ¿Cómo? Báilalo, báilalo ¡Eso! Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, sacude duro No te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, sacude duro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Sacude duro No te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, sacude duro ¿Quién puede parar? La oferta del mar, que se mete por tus penas Lo caliente del sol, ya se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar? Eso va a bailar, te controla tus caderas Y ese fuego que se va a volver lento y lento Que te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Sacude duro No te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, sacude duro Y arriba la comunidad gay ¿Quién puede parar? La fuerza del mar, que se mete por tus penas Lo caliente del sol, ya se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar? Eso va a bailar, te controla tu cadera Y ese fuego que quema, muere un violento Que te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola La media vuelta, sacude duro No te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, sacude duro Y eso sí ¡Sé cansado!